como de que no claro que sí yo soy fabi teco bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estoy en la central de autobuses en la OCC porque pues me voy a viajar a Villahermosa que creen voy a un emprendimiento de queratina por eso llevo todos los pelos parados ahí anda de gordito llorando apenas acabamos de subir al camión y nombre ya está haciendo su drama es la primera vez que voy a viajar con los dos la primera vez que voy a viajar con dos niños y pues voy solita entonces pues dime así como que nervios pero pues ya ya vamos ya dije ya es hora de que veas que vas a hacer tu vida no es cierto bueno el caso está que me voy a Villahermosa voy a que me enseñe a un tratamiento de queratina y pues ahí vamos el gordito ya va durmiendo pato va con su tablet y pues ahí los llevo gracias a dios todo va bien hasta ahorita el gordo ya ya está ya está durmiendo y todos quise emprender quise tomar este taller porque la verdad que yo quiero emprender sobre la queratina bueno ahí les voy a platicar que cuando íbamos en el camino hacia ya estábamos en Villahermosa en tabasco se volcó un camión entonces este pues cayó bastante mercancía y toda la gente toda la gente que iban en los carros así bajó por mercancía escuchan bien bajaron por todas las mercancías pues ahí ya estamos ya de camino a la casa de doña darmey vamos en una moto taxi así se le llama aquí en tabasco moto taxi o pochimóvil y ya ya llegamos ya estamos con la señora pues ya estamos ahí este al haciendo el cabello ya me dieron todo lo que debía hacer y así ahí me ven toda destongada pero ya ando ya haciendo cabello este fui con la señora darmey es una señora hermosísima una gran amiga la verdad que este nos une una amistad muy grande porque pues cuando falleció quien fue mi esposo su hijo estuvo al pie de cañón conmigo ahí estuvo apoyándome muchísimo desgraciadamente el muchacho también falleció él fue mi jefe fue mi amigo pero pues él también falleció al poco tiempo de que falleció mi esposa entonces este pues doña darmey cuando yo la conocí platicamos compartimos muchas vivencias no nos conocíamos pero pues una persona en especial nos unió y pues ella me está apoyando en todo este emprendimiento que quiero realizar entonces pues no tardé mucho tiempo solamente fui dos días pero eso dos dos días créanme que lo lo este lo aprendí todo lo que me enseñó ella y pues yo le doy las gracias y también gracias a danielito que está en el cielo pero que nos unió bastante este con su mamá y pues nos la pasamos muy bien ya vamos de regreso ya vamos a la casita y el gorrito ya se va a comer una manzana y mi patito igual y pues eso fue lo que hice mi hermosa chicas como ven y igual ya regresó un poco hinchada de la cara porque con lo de la parálisis como que se me inflamó la cara no sé si por él por el cambio que hicimos de viajar o los nervios que tenía yo de regresar a tabasco por todo lo que he pasado pues me gana la nostalgia y todo todo como que se me viene entonces yo creo que es igual afecta a mi mi cara el este los sentimientos todo lo que lo que lo que vivo pues entonces pues regresé un poco inflamada de la cara yo espero que se me acabo de regresar de villahermosa me fui a un curso de queratina y pues miren así quedó mi cabello a mí me gustó y pues yo espero que se haya aprendido bien en este curso no es el único curso en el que yo me voy a seguir escribiendo me voy a escribir en otros de los que llegan aquí al estado y pues quería quería ver cómo iba a ser mi primera vez y pues me fue bien y pues si les gustó si les gusta el resultado y pues ahorita este llegué aquí a la casa y chicos 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 la casa está hecho un desastre no sé por qué pero si está muy desacomodado no sé si yo lo dejé así o alguien lo desacomodó pero el caso está de que hoy no pude iniciar temprano hacer hacer la limpieza porque me fui a la escuela hoy hubo quermés vendían de todo yo quería ir a comprar en todos los puestos pero me tocó ser la vendedora estrella entonces pues me tuve que ir a vender este taquitos dorados y pues no fue bien todo se vendió bien rápido y el día de hoy la verdad sí nos fue muy bien a patricio a mí porque cuando ya nos fuimos a la escuela este íbamos caminando los dos bien rapidito cuando se para cuando nos pita un carro y nos dice que si nos daba el ray y nosotros dijimos que sí porque era un señor de la escuela y ya nos dijo que si nos daba el ray y ya le dijimos que si llegamos y ya nos dejaron entrar rapidito y una vez que entramos este yo las que entramos ya él se metió a su salón y yo me quedé con las compañías que vamos a vender entonces este pacto no no estaba en el grupo de deporte en el grupo donde iban a jugar fútbol entonces le faltaron tres niños y le dijeron antes y quería jugar y un niño le prestó la playera y si entró a jugar hoy fue su día porque llegando llegando lo metieron lo incluyeron a un equipo y luego el equipo ganó la primera parte del juego y ya de ahí este como fueron jugando más este más grupos ya fueron eliminando a los que iban perdiendo y ya éste ellos quedaron al final y ganaron y luego hicieron una una rifa de 200 pesos y él ganó el premio mayor ganó los 200 pesos y pues le fue muy bien desde que nos levantamos diciendo yo que no le fue bien nos levantamos con el pie derecho diría uno y pues ya así que este las invito a que hoy se queden aquí a mi vídeo y que vean más o menos cómo va a quedar aquí la casa si es que la logro terminar cómoda porque si hay mucho desorden en la cocina también hay desorden y el gordo no me deja porque la verdad igual no sé como que lloró desde ayer que llegamos de hermosa me imagino que por el cambio tanto así tantito de temperatura no es mucho pero pues como es bebé a él le afecta igual es que yo le quiero dar la gracia a las gracias ya se me pegó la otra vez este les quiero dar todas las gracias a todas las chicas y chicos señoras señores a todos que están están escribiendo aquí a mi canal yo no sé cómo agradecerles porque algunas personas me dicen que porque me metí a esto que porque expongo mi vida que es lo otro y otras personas que no me conocen me mandan mensajes o bueno me comentan me hacen comentarios positivos y pues eso es muy bonito que otras personas que te motiven a que a que tú sigas adelante que no te digan no tú no puedes pero hay otras personas que esté que te motivan y eso es muy 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 bonito y yo se lo quiero agradecer a todos ustedes que me están viendo y muchas gracias por todo su apoyo yo me siento muy contenta por todo esto que estamos viviendo bueno que yo estoy viviendo que yo estoy conociendo a todas estas personas que me llenan de alegría este que me llenan de mucha felicidad porque te comentas en comentar están positivos que la verdad no no te lo esperas en este momento de mi vida que estoy con lo de la parálisis me siento un poquito afectada porque hay momentos que me duele y así me pongo a leer ya mis comentarios y pues me llenan de alegría igual es algo positivo para mi vida han pasado muchas cosas negativas de mi vida han pasado muchas muchas cosas negativas y yo espero que este año y el que sigue y el que sigue y el que se sigan confundiendo porque pues ya tuve a mi bebé mi patito sigue creciendo y pues la vida sigue y yo creo que todo lo negativo se tiene que ir desechando poco a poco y pues muchísimas gracias a todas por todo 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 su cariño y aunque yo sé que es poquito todavía lo que las hacemos poquitas todavía en el canal yo sé que vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta lograr hacer una gran familia yo las quiero las adoro y me encanta me encanta me encanta me encanta este ir haciendo este este canal la verdad me siento bien contenta por todo lo que hemos estado bueno lo que yo estoy pasando no son muchos vídeos que he subido pero la verdad es muy bonito editarlos de hacerlos estar hablando yo sé que es ante la cámara pero ese mensaje llega a todos ustedes entonces estar hablando con todos ustedes y pues igual comentenme si quieren este mandenme ti porque la verdad no sé cocinar en la cocina casi no sé y de lo poco que hago es lo que voy viendo si tienen recetas mándenmelas igual síganme en mis redes sociales y no mi nombre es fabi teco me pueden encontrar en facebook tiktok e instagram como fabi teco fabiola teco así me pueden encontrar y pues comenzamos pues ahí ya empecé a levantar todo lo de la mesa pues este ya empecé a sacar todo lo que no va ahí ya este voy a levantar todos los trastes ahí estoy sacando ya todo a la basura porque como no estuve había este había quedado muchas cosas en la mesa y pues yo ahorita que ya regresé ya las ya las vine a levantar ahí anda el tóxico porque ya se va a ir el hombre ese que ven ahí que va a pasar ahí anda bueno pues mientras yo estoy limpiando la mesa el gordito lo dejé en su cuna y pues el hombre ese que ven atrás de mí es mi marido anda a checar unas cosas de su trabajo y pues él igual ya se va a ir y pues este y yo ya estoy levantando todo yo le quiero agradecer a todos a todos a todos los que se han estado suscribiendo la verdad que muchas gracias bienvenidos a mi canal y pues aquí ando haciendo las cosas ya ya apurándome porque pues el gordito no tarde y se pone a llorar entonces pues igual hay que hacer la comida y ya saben todas las cosas de la casa pero ahorita ya este ya estoy sacando todo porque pues a mí me gusta sacar todo y limpiar bien la mesa porque como es un cristal como que queda muy mal se mancha muy rápido de hecho quiero comprar un mantel para evitar la fatiga de estar sacando todo todo porque si se hace mucho desastre en la parte de atrás el gordito ya está bailando una música que le puso su papá y ahí está el patito también los dos están ahí es que me hacen reír esos niños de verdad porque a veces se ponen a bailar y pues ahí está pato entreteniendo yo estoy sacando primero todo primero saco todos los residuos que quedan en la mesa lo saco bien con un trapito y ya de ahí este pues me voy a pasar a limpiarlo bien le voy a echar líquido para que quede para que quede bien limpia la mesa ahí está mi panzón pues este se anda echando este se anda echando desodorante y pues ahí quiere hacerla de malabarista pero pues no no le queda y ahí anda el gordo y lo quiere así como que bailar y ahí le anda aplaudiendo el gordito como que quiere y como que no quiere bailar porque anda llorando también yo espero terminar rápido bueno no espero estoy terminando un poco más rápido y así así es así es así es mi rutina ahorita de que ya regresé pues fui a aprender un poquito de lo de la queratina y ya este ya regresé ahorita y a echarle todos los kilos a la casa y ya este como mi esposo pues va a salir no 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 me va a ayudar porque él a veces me ayuda o me ayuda a ver al niño o me ayuda a hacer algo de la casa pero en algo me tiene que ayudar y pues ahorita él igual ya va saliendo porque igual va a trabajar y este pues ahí va quedando la mesa compré un líquido que según es para limpiar mesa pues más o menos como que si lo desempaña bien quita lo que es la grasa igual sirve para limpiar la estufa la estufa siento que me la limpio un poco mejor porque le quita toda la grasa ese es el líquido que compré la verdad me salió muy económico 20 pesos ahí en el circo bueno yo no hablo inglés pero así lo así lo leo nada más y pues eso es lo que hicimos ya de nuestro regreso igual compré unos trapitos de microfibra para limpiar bien la mesa y que no se raye le digo que estaba muy pañosa entonces si le estuve echando bastante líquido para que quede ya bien brillosa la mesa y el gorrito pues ahí está atrás bailando igual quiero mandarle saludos a un amigo que se llama Santiago es un amigo de la de la prepa a él le quiero mandar muchísimos saludos igual a todos los que me han estado apoyando siguiéndome en mi canal muchos saludos este me siento bien contenta no sé como que esto no lo puedo creer porque cuando empecé con uno con un seguidor apenas esto un suscriptor no sé cómo se diga pues sentía que no nadie más me iba a seguir entonces ahorita como que ya abro mi youtube y o mi canal y ya veo un poquito más de suscriptores más de comentarios y pues eso me llena de mucha alegría porque la verdad este a veces si entra la depresa y de que una estoy bueno una de que estoy sola aquí en Tuxle Gutiérrez yo este pues no tengo familiares cerca entonces como que si pega pues y pues ahí estoy poniendo otra vez mis cositas pues ahí ya estoy poniendo todas mis cosas otra vez acomodando bien las sillas y pues ya ando levantando todo lo que no va ahí ya poniéndolo a su lugar ya la mesa quedó limpia para volverla ensuciada otra vez pero pues ya quedó limpia ahí el gordito sigue en la cuna ya ando levantando todo todo para que ya no quede más pendiente y ya este yo pueda trapear este ahí está mi esposo sentadito el chiquitito está sentadito y pues este y pues pato ando haciendo tarea todavía no termina ahí ando bailando al gordo porque ya andaba como que queriendo llorar y entonces me puse a bailar con él y pues llegó la novia de mi cuñado y pues se lo llevó ya para que me deje terminar con mis quehaceres entonces pues ya me apuré rapidito igual el patito ahí este ahí andaba en la cunita pero ya se iba a poner a hacer tarea también ni ve a qué hora se metió pero ya ahí andaba ya lo había mandado a hacer tarea también porque ya era tarde y pues mi esposo ya anda que se va a ir y entre que se sienta y se para y que se va y no se va pero pues ya anda ahí arreglándose también y así es chicos el día de hoy así me tocó hacer limpieza 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 y más limpieza todos los días es la limpieza de esta casa y eso que no 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 este no se ensucia mucho pero pues si este pues todos los días hay que limpiar así es esto y pues ya ando sacudiendo la cuna del bebé que este que es donde él juega donde él hace su desorden pues ya ando sacando todo esa cuna mi hermana me la regaló y pues este no tiene colchoncito pero tiene un cobertor y es el que yo le pongo ahorita se lo estoy sacudiendo ya para ponerse la cuna y volver a meter todas sus cosas del gordo porque pues igual en un ratito ya me lo traen y ya lo vuelvo a meter a la cuna en lo que yo termino de hacer mis que hacer es este y ahí le paso a dejar todos sus juguetitos para que él pueda jugar Es que les decía que hay mucha hormiga aquí en mi casa alguien si sabe algún secreto para que ya no haya hormigas ahí se los encargo se los voy a agradecer de verdad que ya no se que hacer con tanta hormiga aquí en esta casa y pues así es mi día chicos Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.